Muchos de nosotros hemos sufrido algunas alteraciones del sueño durante esta pandemia. Para esto, la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño ha dado ciertas recomendaciones. La primera es que tratemos de mantener un horario regular para levantarnos, para comer y para acostarnos, con el fin de preservar estable nuestro ciclo sueño-vigilia. Justo con esto, tratar de mantenernos activos, con ejercicio físico realizado en casa, idealmente en la mañana o a mediodía. Evitar el uso de pantallas o horas previas al sueño y la exposición excesiva a redes sociales, sobre todo con temas relacionados con la pandemia. Evitar tomar siestas, el consumo de alcohol y la automedicación. Todo esto para mejorar nuestra calidad de sueño. Finalmente, si tus problemas de sueño persisten a pesar de tomar estas medidas, te aconsejo que debas consultar con un especialista en sueño. fluido